En principio los cruces más o menos han quedado como esperábamos. Talavero por un lado y Almanza por otro, que han sido los dos primeros de cada grupo. Nos ha tocado Almanza, que nos ha ganado los dos partidos. Pero bueno, tenemos la suerte, por así decirlo, de que ya los conocemos, aunque ellos también nos conocen. Sabemos un poco cómo tenemos que jugarles. El último partido estuvimos a punto de ganarles y tuvimos tres bajas importantes, como la de Hugo, la de Rubén, Galdón y Mario, que en principio van a estar en la Copa. Y un partido es un partido, es lo bueno que tiene este tipo de competiciones. Que cualquiera puede ganar, aunque sea favorito como si no, cualquiera de los cuatro equipos puede ganar. ¿Es lo mismo? A ver si tanto contra Sucolla, el último de la primera fase, como el partido del otro día contra Toledo, no han sido buenos. Tuvimos la suerte de ganar a Soguéllamos, que es el partido que nos daba la clasificación para la Copa. Y el otro día perdimos. La verdad es que creo que puede ser una buena oportunidad jugar la Copa para reencontrarnos con nuestro mejor juego. No sé si dos partidos jugando regular o mal pueden ser suficientes como para llamarlo bajón. Esperemos que no. Y eso, esperamos que podamos dar nuestra mejor cara el sábado contra Almanza y poder meternos a la final. Hay una duda. Chulé no jugó contra Toledo, se hizo un esguince. Fue un esguince leve. Él sé que quiere probar, sé que tiene muchas ganas de jugar la Copa y va a intentarlo. Pero hasta el viernes no vamos a saber si se juega o no. Como te he dicho, los cuatro equipos serían complicados. Almanza para mí es el favorito no solo a la Copa, Almanza es el favorito para subir a Primera Nacional porque han hecho un equipo para eso. O sea, se han reforzado muy bien. Luego, Soguéllamos, que le hemos ganado las dos veces, pero es que no lo ha hecho pasar muy mal las dos veces porque en su casa ganamos de uno y aquí penamos muchísimo. Y en su casa sin nada que perder porque se han quedado abajo en la clasificación y demás. Yo creo que son muy peligrosos. Y Talaver ha sido el primero del otro grupo. No lo conocemos. Sé que tiene muy buen juego interior, que precisamente es donde más fallamos nosotros. Por lo que me da igual. La verdad es que sí, con pasar el primer partido no... Sí, la verdad es que la Copa la vemos como un premio. Es un premio a una buena primera fase que hemos hecho y una oportunidad para llevarnos un título a estas alturas que nos daría mucha moral para afrontar la segunda fase. La verdad es que me ha sorprendido algunos partidos, como el de Jhin, el de Cristana. Ganar lo de tanto no es normal en estas categorías. Es más, lo puedes ver, yo creo que es una liga bastante igualada. En la primera jornada de esta segunda fase nosotros perdimos contra Toledo y Jhin, que se ha metido por debajo de nosotros, ha ganado a Talavera. De uno en su casa. Por lo que... Donde parece que tiene que haber igualdad, la verdad es que el hecho de que hayamos ganado algunos partidos de tanta diferencia, creo que se puede deber a nuestro estilo de juego. El que todos los jugadores aporten, el defender muy fuerte, correr... Entonces, si te sale bien, si todos aportan, es lo que hace que puedas marcar esas diferencias.